Y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aseguró que ha caído el pago de impuestos. Reportó esta peor caída vista desde 2007. Y es que datos de la dependencia señalan que considerando solo julio, los contribuyentes dejaron de pagar 291.750 millones de pesos, lo que representó una disminución de 9.4% en comparación con el mismo mes de 2021. Esto supuso la mayor caída desde julio de 2007, cuando los ingresos tributarios disminuyeron a una tasa anual de 10%. Este escenario se presenta cuando el erario preveía ingresos superiores a los 300 mil millones de pesos.